Buenas tardes, soy Traxium y bienvenidos a la nueva serie, al Cruiser Kings 2, esta vez con la nueva expansión Monks and Mystics que ya tenía unas ganas terribles tras The Reapers 2 que dejó el listón muy alto. Vamos a echar un vistazo a esta, a ver qué tal, jugando una pequeña serie, ¿vale? Mientras juguemos la serie, viendo qué tal está la nueva expansión y tal, si merece la pena. Y efectivamente haremos un vídeo de merecer la pena, así que os animo a, si queréis esperaros, para tener una opinión más formada de cara al lanzamiento, a esperar a ese vídeo. De todos modos, ya digo, esto va a ser un poco ir descubriéndolo con todos vosotros, un poco a la vez, y vamos a ir jugando. Ha sido con un pack de contenido que ya comenté que iba a ser gratuito si comprabais la expansión, que si no me equivoco cuesta 15 euros, tendría que comprobarlo en la tienda de Paradox, pero bueno, ya se podía pre-comprar y sale el día 7 y estamos a día 4, o sea que deberíais tener un mínimo de 3 vídeos. Eso sí, ya sabéis cómo van las series nuevas de un DLC nuevo, cada 50 me gustas se publicará un nuevo capítulo, o sea que tenerlo en cuenta si os mola lo que vais viendo. Así que he pensado, por supuesto, en jugar en las series viejas, contra más otras supongo que mejor, para tener más espacio. Y aquí vemos el nuevo icono, que es un ojo con, parece, 3 lágrimas, o al menos 3 triángulos, Illuminatis y tal. Y bueno, creo que me habéis pedido bastantes veces jugar con Chipre, así que creo que ha llegado el momento, quizá con este señor, el conde Asterios de Jimison, porque estos son Sunnis. Aunque quizá sea más complicado jugar con ellos. Quizá en la edad de los vikingos, esto sigue igual, aunque ya son pequeños condados, todo esto. Bueno, vamos a ir a lo difícil, ¿no? Aunque quizá esta no sea la mejor idea para empezar una serie, pero bueno. Esto no pertenece a ningún ducado, ni siquiera. Bueno, iremos viendo qué tal. Quizá no sea la mejor propuesta para empezar a jugar a esto. Había pensado, si no, en jugar con un conde de Italia, quizá sería más divertido. Capua, por ejemplo, alguno de estos. Pero bueno, vamos a jugar con Chipre, ¿por qué no? El conde Asterios de Jimison, y vamos a ver qué tal. Todo esto bien, así que vamos a empezar la partida. ¿He puesto el Sunset Invasion? Creo que sí. Bueno, tampoco pasa nada. Y en teoría esta debería ser la penúltima expansión del Cruiser Kings 2. Dijeron, en principio. Antes de sacar The Reapers Dweck iba a haber tres expansiones más, así que esta sería la penúltima. Así que quizá veamos pronto el final de Cruiser Kings 2, que ya me parece que es un juego muy burro. Pero bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, sin duda. Vamos a empezar seleccionando ambiciones. Casarnos, por ejemplo. Lo han cambiado, no veo la opción de casarse. Bueno, era bastante absurda esa misión, de todos modos, pero yo qué sé. Vamos a dar a la del heredero. ¿Por qué no? Aumenta nuestra fertilidad durante un tiempo. Somos iconoclastas, por cierto, no somos ortodoxos. Y estoy viendo... Voy a subir un poco el volumen del juego. Que no se oye casi nada. Ahí. Bueno, ya lo subiré más en próximos capítulos y lo veo bien. Vale, pues vamos a buscar una esposa. Tenemos bastante poca diplomacia. Así que estaría bien una señora. O bien con reclamación. Que tampoco nos corre prisa. O bien con bastante diplomacia. ¡Uuuh! Aunque esta es una cortesana. Y nos da menos prestigio y tenemos bastante poco. Así que me temo que no va a ser el caso. Eh, 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 eh. Es que estos son cortesanos. Bueno, todos van a ser cortesanos, ¿no? Claro. Pues nada, vamos a casarnos con esta que habíamos visto que tenía bastante. Más es iconoclastas también. Aunque esta es genio, mejor esta. Esta es genio. Aunque tenga un montón de rasgos, vamos a casarnos con ella. Porque si nos sale un hijo genio, mejor que mejor. Y... Vale, pasamos un par de días. Eh, vale. No me deja de momento. Estamos en una guerra. Vamos a reclutar un físico de la corte. Aunque creo que no tenemos dinero. Ha cambiado esta interfaz, como podéis ver. Hay bastantes cambios que ahora vamos a ir echándoles un vistazo. Pero primero nos casamos. Y ganamos un poquito de prestigio, quizá. Vamos a ganar oro, mejor. Vale. Eh, tenemos que tener un heredero. Y un foco. Pues vamos a darle al familiar, de momento, para tener un hijo. Y una hija, poder ser. Y hay que designar un regente. Que podría ser... Eh... Alguien con cabeza. Nuestra mujer podría ser. Pero quizá el estratego... Bueno, este es el alcalde de nuestra ciudad. Y un físico, pues este hombre. Vale. Tiene un 17 de aprendizaje. Vale. Perdida de títulos en sucesión. Vale. Esto ya está todo visto. Y ahora, la gran característica que yo diría que creo que viene con el parche es esto. Perdonad que estoy malete. Es lo siguiente. Tenemos con todos los consejeros una cuarta opción. En este caso es performa... O sea, realizar actividades del Estado. Que hace que baje nuestra amenaza. En este caso es organizar el ejército. Que hace que cueste menos su mantenimiento. Este lo que hace es administrar el reino. Que aumenta... Eh... El de mes ne, no sé lo que significa. Eh... Vale. Incrementa la conversión cultural. La probabilidad de conversión cultural. Y la prosperidad. Vale. Es interesante. Aquí tendríamos sabotear provincia, tal... Hacer esquemas. Bueno, pues esta es la nueva. Y aquí tenemos... Cazar apostatas. Vale. Pues es interesante. Vale. Pues vamos a ponerlos... Esta provincia es independiente. Si 585. Y nosotros tenemos... Unos 500 también. Bueno, es que crear reclamaciones de momento quizá no sea lo mejor. Pero vamos a intentarlo. Ir creando una reclamación, ¿sabéis? Aunque este es demasiado bajo. Vamos a colocar este hombre mejor. Tu, 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 tu... Aquí mismo. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Entrar tropas. Tu, recolectar impuestos. A ver. Aquí. Y tu, tu, tu... Estudiar tecnología quizá. Sabotear provincia. Bueno, vamos a mandarlas a botellar esta provincia de momento. ¿Por qué no? Y tu, hacer proselitismo. ¿Pero dónde? Hombre, estos son bizantinos todavía. Vale. Pues... ¿Puedes ir a hacer aquí? No creo, ¿no? Vale. Pues... Cultura... No sé si lo he puesto bien en mi provincia. Limisol. Vale. Sí, sí que he estado. Vale. Pues... Vamos a subir la velocidad. Y ahora hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a la pestaña de las sociedades. La nueva y gran característica de este juego. Aquí está la sociedad hermética. Hermetic, sí, ¿no? Tiene influencia... Vale. Vale. Tiene bastante influencia. Yo lo que quiero es... Arlistarme. Mostrar interés. Y aquí tenemos que tener aprendizaje de al menos 10. Para unirnos a esta sociedad. Vale. Pues podemos ir a por esto. Y aquí vemos los miembros. Que hay varios... ¡Uh! Vale. Este es el más poderoso. Pero... Digo, pueden estar casados. Porque aquí sale que son como bishops. Son los... Eh... Los obispos. Entonces, si yo tengo que hacerme religioso para entrar en una orden... De estas, quizá no sea la mejor opción. Y aquí está la de Lucifer. Que quizá es más graciosa, ¿verdad? Venga, sí. Vamos a... A... Mostrar interés por esta, ¿no? Vale. Vale. Debo ir al monasterio más a menudo. Es que dice aquí que tenemos... Dice aquí que tenemos problemas de... De beber. Vale. Pues vamos a intentar ganar uno de aprendizaje. Pues he ganado el... El rasgo de borracho. Perfecto. Me encanta. Vale, a ver si tenemos un hijo que nos interesa bastante. Mierda, soy tonto. Ostras. Perdón, ¿eh? Es que es homosexual y quizá no tengamos hijos con ella. Uf, y tiene un montón de penalizadores a la... A la fertilidad. ¿Qué ambición tiene? No lo podemos ver, ¿no? Es ortodoxa. ¿Podemos intentar ganarnos mejor con ella? Uf. Quizá un regalo. Comercial cultural no quiere, ¿no? Va, de momento nada. El estrategos te llama un juego de Ticanion. Pues vamos a aceptarlo. Y... Vale. Pues ya echaremos otro en otro momento. Hay que tratar de ganarnos bien con nuestros vecinos. Sobre todo de cara, a mí me molaría mucho fundar el Reino de Grecia. Como objetivo de la serie, ¿os parece? Pero bueno, también podemos ir haciendo los objetivos un poco que queráis vosotros. Eh... Vale, pero esto de Yure... Ah, vale. Es que incluye esta isla. Pero es que esta isla... Va a ser muy complicado conseguirla. Molan estos retratos, tío. Claro, porque este... Nada, ya tiene mucho poder comparado con nosotros. Aunque si pudiéramos invadir una isla más, estaría muy bien, claro. ¿Qué es esto? Ah, claro. Ahora hay una nueva opción también, que es el tesoro. Que podemos ver los artefactos que hemos conseguido con este personaje. Y hay armas legendarias y todo el rollo. Vale. Vale, hemos estado viviendo con este hombre. Vale, vamos a ir discutiendo con él, ¿por qué no? Me encuentro que estoy de acuerdo con los conceptos que me presenta. Vale. Es que no sé si me está tirando los tejos, tío. ¿Empalador? Somos empaladores. ¿En serio hemos empalado a alguien? Anda, anda, anda. Vale, vale. ¿Qué pasa si te cuento que me han contado que creer... Que todas las creencias son una mentira? Michael continúa lanzando una mirada cautelosa en torno a nosotros. Y se levanta la manga, revelando una cicatriz con la forma de la marca de Satán. Dios es un mentiroso. Rechaza a la deidad tirana y deja a Satán guiar tus pasos. Esto es una blasfemia, de tener que nunca ha pasado. Y le pides que te guíe en este conocimiento prohibido. Pues a ver. Podríamos... Si te ofreces a Satán, él garantizará que tus... Te dará poderes que Dios ha guardado lejos de los humanos. Oh, pensé que te gustaría. Vale. Qué curioso, tío. 9% de influencia. Vale, vale, vale. Está molando esto. ¿Tenemos algún rasgo? De momento, ¿no? Vale, habrá que ir pasando el tiempo. Estamos en una guerra, por cierto. A ver, un segundo. En la guerra sobre Benevento. En Italia. Vale, interesante. Vale. Ha pasado un tiempo desde que el estrategos Michael contactó conmigo. Parece que estoy pensando que Dios podría pensar que me estoy alejando de su camino. Pero Michael me ha ofrecido más apoyo que el que Dios me ha dado nunca. He estado estudiando libros en la Oculto. Y estoy viendo las visiones. Que la iglesia decía que la iglesia no aprobaba, ¿no? Las mentiras ya nunca me echarán atrás o algo así. Ay, perdón, ¿eh? Es que no puedo mutear esto cada vez, lo siento. Me ha encontrado algunas cosas crípticas escritas en sangre en mi habitación esta mañana. Los guardias dicen que no han visto a nadie entrar durante la noche y no me atrevo a pedirle al capillán a descifrarlas. Aunque creo que lo entiendo, es la marca de Satán. Podemos hacernos una cicatriz con la marca de Satán, como la que nos enseñó el estrategos Michael. O qué pasa si no es cierto lo que estamos haciendo. Pues vamos a tatuárnoslo. Nos da menos destreza marcial, por cierto. Y en principio no se lo mostramos al... No se lo mostramos al mundo. Aunque dice que expira el 5 de mayo. Oh, independencia. ¿Qué guerra es esta? Vale, pues nos contacta el duque de Aquitania. Y dice que han escuchado nuestro deseo de unirnos a la legión del verdadero señor. Espera al mensajero. Vale, finalmente. Qué interesante. A ver, esta guerra, porque si nos pudiéramos meter... He conocido a una intrigante e hipnóticamente guapa, bonita, chica en la corte. Aparentemente, esta Tomás es una diplomática extranjera. Me he reunido con ella en una conversación por primera vez. Y hemos hablado largamente sobre rutas de comercio. Aunque, al final, levantó su manga y me enseñó la marca de Satán. ¿Eres el mensajero? Es esta señora, ¿no? A ver. Es elusiva, atractiva, maestra de juegos, fanática, envidiosa, justa y lujuriosa. Vale, pues vamos a marcarlo como personaje de interés. Ordenar. Tomar los votos. Vale. La abjuradora sonríe. Me alegro de haberte encontrado no solo con un hombre carismático, sino que también es capaz de realizar un discurso intelectual. Esto se valora mucho a la hora de perseguir el conocimiento, ya ves, además de otros perseguimientos... No sé, no sé exactamente qué dice aquí. Además de earthly pursuits, de otras persecuciones, ¿no? Bueno, veremos pronto cómo de entregado estás a la causa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué necesito? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues ahora veremos. Tomás me escolta a nuestra habitación. A mi habitación. Me excito antes de entrar, encontrándola llena de luz y de velas en torno a la cama. Algunas figuras llenan la habitación, cantando al uniso, no temas, hermano, poder y placer. Estos son los regalos de Saddam. Me gusta cómo suena. Tomás parte del ritual. O no puedo hacer esto, soy un hombre casado. Parece que nos vamos a acostar con esta señora. Me encanta cómo suena. Uy, vaya escenas. Parece que se van las figuras ocultas y Tomás está acostada al lado mío. Tú sonriendo en la esquina de su boca. Bienvenida a la Lucifer Zone. Conde Asterios dice... Me mantengo junto a ella, imaginándome... Cómo recordaré este momento, ¿no? Ojalá te hubiera encontrado antes. Nos unimos a la... A la secta. O esto ha estado mal. Nos unimos igualmente. Aunque nos llevamos mal con esta señora. Vale, pues vamos a llevarnos bien con ella. ¿Por qué no? Qué fuerte, tío. Nos hemos unido. No tenemos ningún rasgo distinto. Ninguna relación especial. Vale, y aquí estaría... Aquí tenemos el apurador. Y el alto sacerdote. Que está bien, un genio. Madre mía. Poder oscuro. Tenemos cinco de poder oscuro. Es la moneda que puedes invertir en varios poderes desbloqueados por ser un miembro del Lucifer Zone. Ganas poder oscuro al completar misiones. Así como con una base mensual. La ganancia mensual depende de tus rasgos y lo que... Como de asociado este es a la secta, ¿no? Vale, pero no podemos ver a sus miembros. Es curioso. Y nuestra esposa está preñada. Perfecto. Vale, este es el conde... Ah, este somos nosotros. Vale, vale. Somos apuradores de momento. Y tenemos un poder que se llama Sacrificio a Satán. ¿Qué nos permite hacer clic derecho en los retratos de nuestros prisioneros para sacrificarnos a Satán? Para ganar poder oscuro a algunos prisioneros, como objetivos de misiones, le darán más placer a la secta. O sea, le darán más a la secta. Ten en cuenta que muchos sacrificios pueden atraer la atención sobre tu sociedad. Vale, aquí tenemos más. Vale, hay cosas muy cebadas, ¿eh? Ahora la vamos a ir viendo. Vamos a intentar progresar en la secta. Vamos a ver si tenemos algún prisionero. Vale, un momento. Vale. Hay sectas aquí y tal. Hay sectas, que iba a decir... Hay distintas facciones, pero no tenemos ninguna propia. Vamos a darle a detener estos automáticamente. Vamos a ver si podemos detener a alguien. De la corte. Mira, es que todos van a ser importantes, ¿no? Esta es nuestra cortesana con la que nos hemos acostado. Y... Nada, no podemos tomar ninguna acción especial, ¿no? No tiene ningún rasgo tampoco propio, de momento. Vale, pues tiene que molar esto de las sectas. O sea, esto de los poderes. Quiero utilizarlo. Y la cosa es que yo entiendo que iremos progresando de rangos... Ah, mirad. Necesitamos 750 de poder oscuro para subir de nivel a conjurador. Vale. Me dice que soy un brujo y un adorador del demonio. Y tiene reclamaciones contra ello. Vale. Promete que no se lo dirá nadie si prometo estar fuera de las facciones. Vale. Pues obviamente estamos de acuerdo con ellos. Joder, no nos interesa que publiquen que somos de una secta, vamos. Joder, como mola, ¿eh? Vamos a ver los otros rangos. A ver, conjurador. Invocar familiar. Permite hacer clic derecho en... En nuestro... En el retrato de nuestro personaje para invocar un familiar. No sabemos qué es esto de momento. Toque, como decirlo, provocador. A ver un segundo. Haciendo clic derecho en los retratos de nuestros vasallos cortesanos y rivales en un intento de maldecirnos con mala salud y enfermedades a cambio de poder oscuro. Como mola, tío. A ver, nuestro cortesano y compañera en la oscuridad, Tomás. Nosotros hemos estado discutiendo una pequeña devoción a Mamón cuando de repente se levantó y dijo... Estoy... O sea, me apetece liar la parda, ¿no? Se vistió y bajó a la ciudad. Era la hora. Lo haremos todo. Oh, no me va a apreciar arriesgarme. Pues vamos a liarla, ¿no? A ver qué pasa. La taberna estaba llena cuando llegamos. Tomás estaba distrayendo al tabernero cuando... Ah, mientras yo llené los barriles de cerveza, supongo, con las lágrimas de Demeter. Unas horas después, el ambiente se estaba tornando festivo. Dos horas después, la multitud había descendido a la locura. Ahora, ¿satán sabe lo que vieron mientras estaban ofreciéndoselo todo a Belial? ¿Qué significa esto, tío? Madre mía. Parece que he bebido la cerveza, ¿o no? ¿Ganamos 100 de poder? Esta droga puede arruinar mi mente permanentemente y nos convertimos en amigos cercanos. Madre mía. ¿Dónde he llegado? Tomás se ha dejado durante bastante tiempo. Mucho tiempo para nuestra amistad. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y por qué estoy desnudo? Estoy alucinando. Háramos menos uno de esa luz. Madre mía la que se está liando, tío. A ver. Favores de Satán. A jurador asterios. Una oportunidad para atacar a son misiones. Vale. Eh, eh, eh. Vale. Eh, eh, eh. Los sacerdotes en Arsinoe son ignorantes del verdadero estado del mundo. Acaba con sus ídolos y roba su riqueza en el nombre de Satán. Gloria al... Deceiver es como al maestro ilusiones, ¿no? Algo así. Firmado el alto sacerdote Senda. Pues aceptamos. Tenemos que... Eh, destruir el templo de Arsinoe. Para completar esta misión, haz clic derecho en el escudo de Arsinoe. Selecciona de secrar templo. Es que no sé qué es de secrate. Voy a mirarlo un segundo en internet. Y así no lo haríamos. Vale. Profanar. Profanar el templo. Vale, vale. Pues tenemos que profanar el templo de Arsinoe. Vale. Pues está aquí. Ah, es el de nuestro propio vasallo, ¿no? Sí. Aquí. Profanar el templo. Vale. Marchamos hacia Arsinoe. Madre mía. La gloria del profanador de templos. ¿Qué es esto? Alucinando, tío. Rumores viciosos. Vale. Mis preparaciones y planes han sido realizados. Un sirviente ha sido secuestrado. Espera. Pripet. Es que hay algunas palabras. Vale. Un servidor, un sirviente ha sido sobornado para dejar una puerta abierta en un lado del templo de Arsinoe. Así que podamos entrar con nuestros fervorosos sirvientes para hacer un ritual oscuro de Satán. Es la hora. No es mal que no nos hemos metido a la otra secta porque, madre mía, esto está siendo un desfase. Yo y mi grupo de fieles avanzamos hasta la iglesia y encontramos a un sacerdote atendiendo a sus deberes en medio de la noche. Lo asesinamos. Un hombre muerto no cuenta cuentos. O lo evitamos. No hace falta que tomemos riesgo sexta. Vamos a asesinarlo. ¿Por qué no? Tenemos un nuevo heredero. Han nacido Neofatos simbatiques. Vamos a llamarlo asterios también. ¿Por qué no? Asterios. A ver, estos son unas opciones. Un nombre aleatorio. Nombrarlo como el padre. Ah, perfecto que hayan metido esto. Nombrarlo como el abuelo. Y nombrarlo como un ancestro aleatorio. ¿Cómo mola esto, tío? Yeah. Yeah, yeah. Oh, qué grandes que hayan metido esto. Esto me encanta. Mientras mis guerreros se acercaban al sacerdote, este pidió ayuda y tomó un candelabro cercano. ¿A las armas por Satán? ¿O nos retiramos? Pues a las armas por Satán. Hemos matado a nuestro sacerdote, tú. Tenía gota. Pobre hombre. Bueno, era estúpido. Tampoco pasa nada. Vamos a nombrar a un nuevo sacerdote, ¿no? Eh... ¿Qué te pasa? Yo no te he echado del consejo. A ver. Ah, no. Nos ha muerto el capellán de la corte. Bueno. Navegando nuestro camino, eh... Bueno, atravesando la pequeña iglesia, yo y mis compañeros hemos encontrado una pequeña sala que lleva al santuario interior. La sala contiene... Sparset. Los más grandes honores a Dios. Y unos ídolos decorativos y reliquias. El estado de este lugar es claramente superior a nuestra causa. Las reliquias deben tener un mejor uso, mi uso. Ganamos cinco de oro. O los que vamos en nombre de Satán, para un siguiente poder oscuro. Vamos a hacer eso. Total, es muy poco oro. La noche era silenciosa mientras salimos de la iglesia. Nuestros ritos seguro que han trastocado la santidad del lugar para los años venideros. Entonces, lo hemos hecho en secreto, completamos la misión, ganamos 200 de poder oscuro. Y, atentos, la fe iconoclasta pierde 1% de autoridad moral por 30 años. ¿Vale? Y tenemos 455 ya de poder oscuro, eh. Cuidado. Ya tenemos un montón de influencia. ¿Vale? Han aprobado la... Esto. Jolín, qué interesante, tío. Me mola un montón. Pero, bueno, creo que es un buen momento para dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando tanto como a mí, las que estamos liando con los satánicos. Pero, bueno, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.